Ferral S.A. dedicada a la fabricación de componentes eléctricos presenta los siguientes datos Tantidades de trabajo, jornada laboral 1920 horas al año, año 2005 y año 2006 20 trabajadores, 22 trabajadores Calcula la variación que ha experimentado la productividad del factor trabajo Bueno, pues el trabajo lo tenemos que medir en horas ¿Vale? No valen trabajadores Año 2005, 20 trabajadores a jornada completa Pues 20 trabajadores 20 trabajadores Lo que acabamos de hacer Por 1920 horas al año Son 38.400 horas Muy bien Y luego lo otro es 22 trabajadores 22 trabajadores por mil 1920 Igual a 42.240 Entonces la productividad En 2005 Sería Ahora me cambio Productividad del 2005 es 100.000 unidades 100.000 unidades En 38.400 Horas 100.000 100.000 Partido 38.400 Es 2,6 Y En 2006 Sería Ya Ya si tú hiciste Economía ¿No? ¿Y? ¿Qué? 118.000 ¿Qué? ¿Cómo te salió? Bien Dividido 42.400 No No 240 Hello Aquí estoy Mira ¿Cómo está el rodador de chicas guapas? Quédate Quédate Y ya está Y ya vendrán Ya está La productividad es mayor en 2006 ¿Y qué te piden? La variación ¿Cómo era la variación? ¿Qué te piden? ¿Qué te piden? ¿Qué te piden? ¿Cómo va Tu ánimo? ¿Yo? Muy bien Sí Claro Yo cuando llegue a las 5 de la mañana Pues ya Cuando llegue a las 5 de la mañana Pues ya estás aquí como que así Bien Bien Ya estaré mejor Pero 2,79 Ay Menos 2,6 Ay Partido 2,6 Lo ordenado es que no puede No tira De tanto Está la cámara Está El lápiz El ratón El teclado Este Esto es sencillo ¿No? Yo me tengo que poner Ahora una semana matemática De cuarto de eso A un niño Que se está muriendo Y quieres hacer Su examen Mañana En el Hospital Clítero de Bálaga En el departamento de oncología Como el glucemia Y me ha dicho La ponencia de matemática Que pues no Pero el examen de matemática Se lo pones tú Porque aprendí ahora A ponencia Ponce lo difícil Para que te hace más morirse Claro Lo tiene que terminar Solo termino yo Sube A ver si es verdad Que se coge Algún Un 7,3 Nunca se sabe Uff Un 8,3 Un 8,3 Un 8,3 Un 9,3 Un 9,3 Un 9,3 Un 9,3 Un 9,3 Un 9,3